información comentarios y opinión todo esto y más en iracundo de costa a costa bienvenidos pasemos a lo del indulto y terminamos porque si no nos estamos alargando mucho con el asunto claro lo que pasó que como dijimos la última vez que nos juntamos al final el indulto fue aprobado después de un montón de ida y venía porque lo que pasa es que la ley del indulto requiere requería un coro en la cámara de diputados y los diputados del gobierno se pusieron así bien catetes con el asunto de el tema de puntapeús como ya y con otro tipo de tema sobre todo el tema de las penas que estaban relacionadas al tema del indulto entonces al final lo que pasó fue que el gobierno tuvo que mandar un veto que se denomina un veto sobre el tema de los indultos donde tuvo que hacerle más correcciones al proyecto de ley y eso de todo fue aprobado hoy día tanto en la cámara de diputados como en el senado igual hubo algunos diputados que votaron en contra eran sobre todo partidarios del gobierno por ejemplo de bordes o sea el otro rudia camila flores también votó en contra entre otros bobadilla también votó en contra ya no imaginamos por qué votaron en contra si votaron en contra porque no incluía los pesos de puntapeuco de hecho de borde se hizo de nuevo un buen discurso de nuevo porque insiste con un concepto que es bien importante que tiene que ver con que los delitos de violación de derechos humanos no son no son solamente por parte de agentes del estado claro que es el discurso que ha querido calar a la izquierda claro de hecho florsita motuda salió con ese cantinella de nuevo en la en el debate del día me imagino si en todas las sesiones hay un pajarón que lo hace claro entonces qué es lo que pasa que en el borde señala muy bien que en el informe reti es donde parecen que los los terroristas también violaron los derechos humanos durante esa época entonces eso no lo dice nadie solamente lo dijo este muchacho por qué lo dice él lo dice porque él tuvo una experiencia personal cuando era carabinero porque uno de sus amigos personales que se llama juan carlos amar fue asesinado por terrorista y él tuvo que hacer todo el trámite para para el tema del entierro de su amigo carabinero entonces por eso él se metió bastante en ese tema y él rechazó con fuerza este tipo de indultos porque él lo que decía era que tenía que ver no con el tipo de pena sino con el número de años a las cuales las personas están condenadas o sea por ejemplo si tú tienes más de dos condenas que no podías recibir un indulto por ejemplo claro pero si tú estás condenado a cinco años y un día por ejemplo tú sí merecías tener el indulto obviamente con el tema de la edad y todo y todo ello porque este proyecto de ley tiene el problema de que se excluyen por ejemplo los condenados por actos de deshumanidad asociación ilícita para narcotráfico infracción a la ley de control de armas secuestro con homicidio violencia intrafamiliar y delitos cometidos contra menores de edad ya pero el asunto y yo creo que ellos tienen razón es que este tipo de indulto tendría que ser por el tema de la pena pero con la cantidad de años por ejemplo ya si te quedan no sé tienes un solo una sola condena y te quedan dos años para salir de la cárcel tendrían que haberte dado el indulto sin importar si tienes una de estas penas que anteriormente señalado claro y también tiene que ver con la edad tiene que ver con la edad por ejemplo si si no sé delito de violación y un viejo de 90 años que más daño puede llegar a hacer no es que no es que el delito sea menor sino que qué más daño puedes hacer y sobre todo como tú dices si te quedan dos años o te queda un año claro por ejemplo si y si es un único delito también también si es reincidente no si lo reincidente ya no tienes el beneficio pero ese tipo de cosas no se tomaron en cuenta a la hora de este indulto que va a ser para alrededor de 1300 personas lo que vemos la otra es de los 1313 no sé si al final los 1313 1313 al final creo que quedaron 1314 o no sé si hicieron algunas algunos más y otro asunto que tiene que ver con el tema de puntapeuco es que según el urrutia el diputado urrutia han habido 11 personas dentro de los militares digamos así que han muerto en la cárcel entonces eso igual yo creo que no corresponde que una persona muera en la cárcel nadie merece morir encarcelado y de hecho yo estuve investigando por ahí y supe de que hubo una vez que piñera hizo un indulto un indulto a estos militares ya y que fue lo que ocurrió que el militar estaba muerto cuando le dio el indulto a ese nivel poco ese es el nivel de nuestros políticos cállate con tipo ya estaba muerto que se dio el indulto es una verdadera lástima a todos ustedes bueno pero mira míralo de esta manera si los cuantos se llama si los muertos pueden votar en ciertas elecciones porque no pueden recibir indulto en todo caso hemos hemos conocido historias de muertos que han votado en varias elecciones así que perfectamente pueden recibir indulto digo yo tomándolo desde una manera muy oscura así siniestra de hecho ahí en mi canal en el canal comisionando asuntos puse las votaciones quienes votaron a favor en contra del proyecto ahí por si lo quieren ver con más detalle ya pues ahí pasen a ver el canal de bueno que podría decir claramente que pasen a ver el circo pero es el canal de comisionando asuntos bueno para que vean todas las cosas que hacen nuestros queridos como se dice claro yo loco Adam yo pongo algunas cuestiones así bien puntuales bien puntuales porque no voy a ponerle en todos los temas no hay aparte que las sesiones son interminables cachai claro claro no hay como te digo aparte las sesiones son interminables claro son interminables algunas son somnolientes de hecho en más de alguna yo te he echado el comentario que no la voy a ver porque son demasiado largas pero bueno si bueno si tienes tienes razón si bueno pero por ejemplo estos videos que ya te he visto yo duran menos de un minuto así que claro lo de las votaciones les va a hacer más o menos pensado claro no es que digo yo para que sepan quién el diputado hace qué cosa ese es el asunto eso es importante lo comentaba yo ayer en el directo de anoche de que debemos permanecer dejándolos en evidencia o sea cada vez que se manden alguna alguna de estas grandes frases que tienen ellos que les salen del trasero tenemos que seguirles recordando que son unos hueones unos pobres hueones cierto y restregarles en la cara todo lo que más se pueda porque hay que dejarlos en evidencia mantener siempre esa idea de dejarlos en evidencia no importa lo que ellos hagan si siempre van a terminar cayendo por lo mismo porque hablan demasiado es como como lo que decía cerveza el otro día que le echan demasiado ají a su a su sopa y pilla sopa y pilla sopa y pilla oye y lo bueno es que causó furor el video nuestro ah si otra repercusión y todavía y todavía hoy día repercusiones claro de hecho lo comentaron y esto me ha faltado algunas imágenes de hecho lo lo comentaron ahí en el directo de de todos por el flechazo o por el hachazo no sé cómo se llama el directo ese pero obviamente no no dieron los créditos ¿para qué? oh que malo que malo bueno pero da lo mismo como yo decía el otro día bueno lo dije ayer en realidad el famoso es el directo o sea el video no nosotros claro da lo mismo antes y final del mensaje sabemos claro justamente se dio el mensaje y eso era lo importante para Proyecto Chile esto fue Iracundo de Costa a Costa muchas gracias por su visita hasta pronto